¡Ahí está! ¡Ahí empecé! ¡Hola, cabrón! ¡Estoy con el chapa, weón! ¡Está aquí en vivo y en directo, weón! ¡Para otro lado! Y nos vamos a sacar la concha y tomar en la lucha libre, weón. Pocas palabras. ¿Quién de los dos sabe jugar? Ninguno. No nos acordamos de ninguna wea de... De... Yo jugué a Waxon, weón. O si lo jugué, pero no me acuerdo. Así que ni puta idea cómo se juega y... ¿Vamos a aprender, no? Aprende, sí. En un Royal Rumble se aprende, weón. Ah, con la flechita se elige. Entonces, vamos a poner... Así por exhibición se pone y después elijo el... El modo juego. El Royal Rumble, sí. Oh, y después nos sacamos la concha de tu mano en un hardcore nuevo. Royal Rumble, weón. Dos players. Ahora hay que elegir, concha. Ahora hay que elegir, concha. Eh... Scotty too hot. El gusanito, weón. Es riquísimo. Es riquísimo. Weón. Es que son treinta y se salió último, weón. No, no, no va a partir, tío. Y... Y... Lo va a partir, tío. Ya cuando está la caga. Cacha, weón. Matt Hardy terrible joven, weón. Más durito, weón. Chocolate sexual. Está Mankine. Está Mankine. Está Mankine, po, weón. Puta, creo que... La Lita. La Lita. La Lita. La Lita. Ay, sí. Porque en un juego le tuve que bajar. Mankine, Lita. Mira, Kurt Angle con pelo, weón. Después estaba pelado. Kane. Penal. El Violento Holly. La Master Sexy. El Funagi, weón. El Funagi, weón. El Funagi. Huracan. Huracan. Rana. Que esa, weón. Es especial, weón. Feru. 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 Mira, weón. El Guerrero. El Paja, weón. Mejor con pajita, weón. Los 3D, weón. Ya, ahí sí, weón. Que ese, weón. Nada, el Brutalos. Cochina, weón. Le saca las chuchas, no, juleo. Chris Jerico. No, pios, pero no. Que ese guleado, weón. Quien es ese guleado, weón. Ahí está, mira. Poco Ray Dudley, weón. Ahí está el otro, weón. Farooq Ybracho, weón. Al bossman. Al expact, weón. El vísera. Otra vísera, weón. ¿Undertaker? Undertaker ¿Cuánta kamichinoku, weón? No, mira, yo creo que voy a jugar con... No asustes, weón No, yo creo que es el que ya me... Ah, ¿dónde está el culio? Con burra y dadlio de los 3D Ya, yo me la juego primero Yo me la juego número uno ¿Quién me tocó? The Cat, X-Pack Y... Uy, salen 4 al tiro, weón Quiero ver... Ya, todo en off Eso weá quería ver Arreglo 2 Ah, esta weá me acuerdo, weón Esto de... Para el especial, que se cargue rápido, weón Para hacer el especial, weón Ni sé cómo se hace, weón No sé qué No creo que sea una combinación de boleros No acuerdo, weón Lo malo es que me va a tocar al tiro Y no sé, conchetumare cómo voy a jugar Yo voy a apretar botones, no más, weón Ahí se va a escuchar el lurky, weón Dios mío, weón Ah, voy a adelantar porque nosotros no escuchamos nada, weón Pero vos te lo escucho, weón Yo me voy a escuchar igual Sí, pero no te voy a escuchar a vos, weón Sí, pero no te voy a escuchar a vos, weón Cachavísera, weón El más brígido, weón Cachavísera, weón Lo peor es que yo estoy en la primera salida, weón Estoy nervioso, chapa, weón Estoy nervioso, weón Estoy nervioso, weón Según esto, el juego va a 60 fps, weón Este rayo es de fluido Ahí la tierra se cortó conmigo Weón, ni me moví, weón Ah, se mueve con las flechitas, no con el análogo Ah, análogo, weón Ya lo sacaron Ya lo sacaron expat, conchetumare Ahí, para ver a qué mierda estoy apuntando, weón Pero cómo me chucha Ya, con este me cubro Con este, con el cuadra... No, yo no, yo tengo el X Tú soy el cuadra, weón Ya, con el X pega ahí Ah, sí, compito Debe ser con el círculo, agarra igual que en el Warzone A ver, vamos a agarrar con el círculo, conchetumare Si Entraste vos, no? Ahora me estoy apuntando a mí, conchetumare Nooo, bubu rey, don't click Con el cuadrado te cubrí, weón Nooo, me hiciera conchetumare Y con el triángulo corrí Pero conchetumare, ¿con cuál cambió la cámara? Yo no quiero ver, estaba apuntando, está buena Todo el dato, weón Si no se va a dar un círculo Parece que yo tengo... Ah, weón, yo tengo cambiado los... Los botones de... Yo tengo cambiado los R, weón Para mí el R1 Ya, viscera culiao Igual le voy a sacar la chu... ¡Ahí, weón, weón! ¡Bueno, weón! ¡Se acabó, vamos! ¡No, coche, dale! Awww, ¿cómo decís esto, weón? Toch... ¡No! Quería, weón, pero... ¡Epa! No, no, Din Está cargando el disco, weón ¿Qué está haciendo, Burry Dudley, weón? ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¡Ech! Entró el paja, weón ¡Oh! ¡Se acabó, mi mierda, papá! ¡Uuuh! ¡Weón! ¡Nooo! Parece que si lo manteníamos... ¡Toma! ¡Cabezazo, Burry Dudley! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pájate! ¡Cuidado, weón! ¡No! ¡Pero, weón! ¡Que empuje me da miedo, weón! ¡Oh! ¡Pero, coche, tú me... ¡A mí me estás sacando la chucha, weón! ¡No! ¡Weón! ¡Te chocas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Me está cargando! ¡No! ¡Uuuh! ¡Está terrible, Virgil! ¡No! ¡Tira, te nubes! ¡Cucha, tu madre! ¡Estás junto a agarrar el especial, weón! ¿De dónde se cómo chucha se ocupa, weón? Aparte tengo el botón escambiado, weón ¡Oh! ¡Weón! ¡Elige la roca, no sé, weón! ¡Aprate el select! ¡Ya! ¡Buena, weón! ¡Te salió la roca, weón! ¿Qué me está haciendo el paja? ¡Ah! ¡Estamos matando, weón! ¡Tení que lo va a pegar a Hecho! ¡Culeado! ¡Uuuuh! ¡Tapetero detonado, Hecho! ¡Toma, concha tu madre! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡Tenía el especial, weón! ¡Ahora lo voy a hacer! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¿Quién está fumando, concha tu madre? ¿Quién está fumando, concha tu madre? ¡Ahí está! ¡Lo dice el especial, weón! ¡Lo dice el pico! ¡Lo dice el pico! ¡Lo guito, no! ¡Cuando dices SmackDown! ¡Tení que voy a dar el L1! ¡Porque yo lo que voy a dar el L2! ¡Hueón! ¡Te echaron cagando! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Había hecho el especial, weón! ¡Con Burro y Dudley weón! ¡Hueón! ¡Hueón! A ti te tiró cagando dos veces el paja weón. ¿Entró un perro Saturno? Un chocolate sexual! Un chocolate sexual weón. ¿Hueón? ¿Te seguí a echar canando weón? Bueno, ahora vengo yo weón. Ocala salga con un guan brígido Grandmaster SACSIMO Era de los 2 cool A leche culiao Está entero detonado Llego al perro Saturno y le voy a sacar la chucha Mira como le saco la chucha al perro Saturno Está entero loco ¿Y cómo se celebra en esta? Para mí entonces el L1 Ahí está Te llena el especial Chucha, ¿por qué te estás apuntando a ti? Cuidado ahí chucha, estoy en el especial Que matar ese culiao No le veía el perro Saturno No Pero la puta madre No Chucha a todos los culiao Uy perro Saturno de culiao No Juegos pelado culiao loco Mira, tenía el especial Me lo echaron cagando Tu juega te salió China Ah, que chucha No, hay que elegir la primera Ahí está Ya que huevo Ya que huevo ¿Hace el tiro? ¿Hace el tiro? ¿Hace el victor ahora? Sí, porque perro Saturno igual me echó cagando Puta Estefanny McMahon No, yo voy a esperar a los otros Que ni cagando China sí pelea China sí pelea con los hueones Pero Estefanny McMahon no No sé cómo tiraron pa' fajera Mira esa cara, hueón Del pelado Es como el flash del pelado culiao Funaki, hueón Vamos, Funaki A ver, perro Saturno ¿Cómo lo apunto? Ahí está Bueno, ¿hechó Estefanny McMahon, hueón? Y yo no la quería ocupar, hueón Vamos, Funaki Ahí está, ahí está Déjale Funaki Estoy disfrutando el especial, hueón No, pero si Lo bloqueo, hueón Le voy a ir a pegar por si te botas Están rotos estos culeados Botan al tiro, hueón Sí, hueón Oh, entra el perrito del camino, hueón Chucha Me estoy violando al perrito del camino, hueón Mira la verdad que hace eso, hueón Que no sé por qué China hace eso, hueón Se pone a bailar, hueón No, le estoy sacando la idea La cagó, hueón El perrito del camino le está sacando Ahí está ¡Pum! Oh, me lo pensé que le iba a botar, hueón Chetumare, hueón Con chetumare ¡No, Funaki, no! No me voy ¡No! Se me había echado cagando con Funaki Bueno, ¿por qué te apunto a ti? No, vale ¡Cacha! No, pero hueón ¿Te echó? ¡Pum! A mí sí No Hueón, ¿Quieres echar el perrito del camino? ¡Uuuh! Este fenomenal se está echando a todo, hueón Y el tío está... Ay, yo estoy... Celebrando No, no, no ¡Uuuh! ¡Uuuh! Cachate cómo te salvió, ¿no, hueón? ¡Qué joder, qué mierda ahora es! Ya vamos en la mitad, hueones, ya, hueón No, no No, no ¡Esta hueona está echando a todo, hueón! ¡Nooo! ¡Me pico la me va a matar los hijos, pero hueón! ¡Jajajajaja! De hecho, hueón, me pico la me va a matar los hijos, hueón ¡A ver quién me toca, hueón! Bueno, si es que elijo el que sale, hueón Si no elijo a Christian, ¿no? ¡A Christian! ¡Ah! ¡El violento! ¡Crash! ¡Holy, hueón! ¡Ah! ¡Cuchito de madre! ¡Ah! ¡Tiro! ¡No es hueá! ¡Chuch! Voy a pegar a Christian, pero no ¡No salió! ¡Undertaker! ¡El violento! ¡Holy, hueón! ¡Estamos los dos! ¡Hardcore, holy! ¡Hardcore, holy! ¡Crash, holy, hueón! ¡Cuchito de madre! ¡Cuchito de madre! ¡Pam! ¡No, no! ¡Toma, conchito de madre! ¡Mira, le estoy sacando la chucha, hueón! ¡No dejo que se pare este hueón! ¡Mira! ¡Mira, pura pata en los hijos! ¡Concho! ¡No! 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 ¡Este huevo! ¡Me mandó la conchito de madre! ¡Yo cagando! ¡Hueón! ¡Hueón! ¡Hueón la cagó! ¡Hueón! ¡Hueón! ¡Voy a arrancar yo con el violento holy de ahí, hueón! ¡Ah, no! ¡Crash, holy! ¡Soy yo! ¡Che, tu madre! ¡Te mandó a la... ¡No! Es que iba a decir algo... Iba a decir algo, pero no puedo decirlo, hueón! ¡Cuidado, hueón! ¡Paca, chabón! ¡Ven pa' acá, chabón! ¡Ven pa' acá, chabón! ¡No! ¡No! Me agarró al... De una... ¿Y le haces? ¡Tocándome el trasero del negro! ¡Ja, ja, ja! ¡Nigr! ¡Nigr! ¡Oh! ¡Bracho, hueón! ¡Que te lima la huea, hueón! ¿Qué estoy haciendo, hueón? Es que, bracho, entero dirigido, hueón. ¡Y me apuntó a mí! ¡Bastardo, hueón! ¡Se hago así, se hago así! ¡Ah, ya va! ¡Oh! ¡Cochituare! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! ¡Oh! ¿Viste como lo hice cagando, hueón? Al fin me eché alguien, hueón. Cuidado, hueón. Hueén, al conteo... ¡Pum! Quiero... ¿Es el especial, hueón? No sé si el de este... A ver, si lo puedo hacer especial. Hice el del... ¿Con quién chucha lo hice, hueón? ¡Ah, con Buburray! ¡Ahí está! ¡Pum! ¿Chato, no? ¿Otra hueón? ¡Ay, Burry! Le he conchurmado. Ven pa'ca. ¡No! ¡Lo eché cagando, hueón! Encontré mi personaje, hueón. ¿Cómo estás? ¿Le pegué así fuerte, pa'arriba? Con la flecha pa'arriba y el X. Es como el golpe fuerte. ¿Lo tiré a la chucha? ¡No! ¡Hueón! ¡Que lo tenía agarrado en la boca! ¡Mira, hueón! De todas las trompas falobio pa'bajo le agarré, hueón. ¡Oh! Entró Undertaker, hueón. ¡Oh! ¡Mira, hueón! ¡Mira, hueón! De Hardcore, hueón. De Crash Hollywood. ¡Sálvenme! ¡Kill me, please, hueón! ¡No! Y entró Kane, hueón. ¡No lo elegí! ¡No lo elegí! ¡Elegíte el que está muerto, hueón! ¡La concha de tu madre me va a andar a chucha! ¡Elegíte el que está muerto! ¿Ahora podés elegirlo, hueón? ¡La le hagas! ¡La le hagas! ¡La le hagas! ¡Elegíte el que está muerto! ¡Güen! ¡Elegíte a Kane, hueón! ¡Sí! ¡Pero no te... ¡Elegíte a Alita, hueón! ¡No, yo no sé quién sale el tiro, hueón! ¡Pero con la flecha te moví y elegí, hueón! ¡Sí, hueón! ¡Pero eso te dije! ¡Elegí a Kane, hueón! ¡Ah, me estás sacándole la chucha a Alita! ¡Ah, pero yo puedo elegir a Kane! ¡Yo soy Kane! ¡Calmado! ¡Yo soy Kane ahora! ¡Calmado! ¡Ah, yo le pego al pelado, reíste, hueón! ¡Concha de tu madre me voy a pegar al culiao! ¿Puedes moverte antes de elegir, hueón? ¡No sabía! ¡No sabía que pensé que te moví para... ¡Ah! ¡Oh! ¡Elegí a Cotitujado, hueón! ¡No! ¡Concha de tu madre, hueón! ¡Yo le voy a pegar al pelado, reíste, hueón! ¡Santelo lo abrigido al pelado, hueón! ¡Escotitujado, hueón! ¡De los tu cul, hueón! ¡Los gusanitos, hueón! ¡Concha! ¡Lo tiró la chucha! ¡Uh! ¡Uh! ¡Toma lo puedo botar con esa, hueón! ¡Chao, tu madre! ¡Ah! ¡Pero es que igual era Islita, hueón! ¡Mira! 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 ¡Chao, Concho, tu madre! ¡Los estoy cagando, hueón! ¡Mira! ¡Hueón! ¡Los tira a la mierda, hueón! ¡Mira! ¡Chao, Concho! ¡Ya encontré la forma, hueón! ¡Con Kane! ¡Mira! ¡Hueón! ¡Delígalo, hueón! ¡Celegremos! ¡No sabemos, hueón! ¡Hueón! 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 es que ahora va a salir 29 y 30 hay que elegir algún hueón de los que salga ahora o a Tori esta derrota que huea tenis concha aprieta antes hueón ahí hueón casi la cagaste dale chuteo quien creputa me ha salido, yo voy a elegir el que salga el snow estaba de antes, me importa un pico no, Jeff Hardy vamos conchetumario toma conchetumario you've heard it you've heard it you've heard it aun lo bloqueaste el poe ahhh pensé que lo voy a tirar para afuera que estoy haciendo ya que no es cierto hueón aí no, lo hice tomo mamá patarme los hijos no sirve miro hueón hueón no se para que se agachate hueón voy a cerrar la pantalla nooo pero no deja de correr weon oh pero lo queo el conchotumare no lo puedo agarrar weon dea pero se paro al tiro weon no me puedo coger conchotumare me sacaste el lancho no 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 yo lo digo un talo ah se le hizo lo queo uuuh que bancainta entero ha roto weon todo aguleado conchotumare quien esta fumando conchotumare ah que weon weon por que me agacho weon por la chucha weon en serio estoy agachado weon sacate el calcetito sin weon o no ah pero lo tengo que tener con alguna dosis es para si para que te salga el smgdown y tiene que estar como mareado o debil el de bono así uuuh no le pegue a nadie asi que te iba a echar el culiao toma culiao saco wea me arranco weon ya arranco weon ejejejeje nooo eso que iba a ser Weo сказал weon conchatumare no 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 éramos dos contra uno y nos ganó igual a mí al señor trasero de elegión hoy sabéis que voy a ver que en este juego en este juego hay personas que el secreto me acabo de dar cuenta que estaba detenido o no no tiene si no se los sacamos al tiro para que hubieran más hueones no se puede no 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 utiliza avanzado es igual estoy viendo el otro esta hueá tiene el logro le pongo los logros en advance voy a mostrar el menú de no sé qué hueá puta la hueá no me se desbloqueamos más hueones así no es que yo sé que está en toncall Yo se que en este juego se desbloquea Stone Cold Mira, fuera de cámara me voy a dar la paja de jugar modo historia para desbloquear alguno Para después jugar con Stone Cold Aburreitad Yo voy con Taka, yo voy con Taka Michinoku Yo voy con Taka Michinoku Triple H y Jeff Hardy Concha Sumario Yo elegí a Taka Michinoku Al tiro Triple H y Jeff Hardy Si no jugaba este, la versión de Xbox One se ve como el hoyo La de serie X de Underbakan O la de serie S por ultimo Pero tengo en disco la barba Voy a poner la de serie S Taka Michinoku Tata 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 T de red machine, si se me acuerda jajaja, esa no es la del... la de motorhead se fue? no, la anterior la anterior era la de motorhead y salia de este tema en macbook si weon cuando andas de parejas la vida real son son mario y mujer los julia la unica pareja real de la lucha libre que paso weon que paso weon esto si que era un juego ay dios mio weon ahi quedo pegada weon echa a tu madre, guarde el tiro esta weon esta kamishinoku mira 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 como te gusta la weon ahhhh mira como tengo triple h como tengo triple h como mi perra nooo me echo cagando weon esta de kamishinoku weon no pero weon tu weon concheto mare weon necesito un mani con chocolate puta dismalenco vale pico weon voy a esperar que salga otro ultimo ultimo se sale otro one penca el hijo de jeff hardy no pero como se saquen pa afuera dismalenco vale pico puta ya jeff hardy weon soy jeff hardy y yo por si gato porque tenis cuea el culiao salto weon que vamos a ver oye Malenco con chugnore atas en los 5 viste toma Juliado Rodriado no me peguis porque me mandaste a la gacha tu no me pegui porque me mandaste a la concha tu estas curado weon te dije yo soy jeff hardy weon y me jajaja no yo hay falta que ser guerrero de una weon Concha de tu madre ¿Quién está fumando? Concha de tu madre ¿No elegiste? No podía elegir Ahora sí Etico de Rorro Latino Hit Oh, concha de madre Zapito Julián como de 3 metros un ruso Puta que le hice la cuenta de 3 Para abajo hay el circuito Cuando están en el suelo Hombre, ¿Elegió a Chris Jericho? No, concha de tu madre Me he hecho cagando Estos weón echan de una Concha de tu madre ¿Quién se está fumando? Uh, weón No sé, weón Está entero loco No he echado todo Te lo reviento Ah, me lo fallé Es para concha de tu madre Ahora sí ¿Qué le crees, culiado? Mira, cabeza soldada Ah, no Oh, cacho, weón ¿Cómo salió la saliva de ese culiado Cuando le pegué, weón? Va el penis, culiado Venga, toma, culiado Martillazo en la cabeza Ah, chetumario Chivo, weón Me hiciste un ataque Que va al cuarto Después se me cagó Pa'l penis Yo ya te he hecho Chetumario Vamos a volver a ver Los coqueries, weón No, se fue de fútbol Ah, se me lo que, weón Viste, yo estaba Con el pack Con el sex Pack Oh, otro creeper más, weón Qué dios Oh, sonidos No, sonidos No, oh, que dios ¿Estás apostando por uno? ¿Estás apostando por uno? No, no Niño, che dios Si me lo pegué Que dios No, sí No, sí V правильно Lo único que le trae a mí, weón ¿ Çáнимo? Coweg No, yo sonidos No, soy libre 즈 Toma concho nuevo Toma culiao Suscribe nueva concho de tu madre Me saco la cresta Buena Cago, y malenco Te estoy cagando Toma culiao No se como tirarlos para la cosa Para ver si viene Pero se paro el tipo Pero hueon Miren la cara La cobra hueon La cobra Rámonos La roca? Aprieta el hueon Yo le tiré al sol Se paro y me agarró el tiro Esa huea no se puede The rock Can you smell what the rock is cooking? Le pago Cuidado hueon Como se te tiró? Que hueon? Como es eso? Ni puta idea hueon Vamos Vamos Bubu Ray Dudley La venganza de Bubu Ray Dudley Cuidado hueon Concha de su madre Jajaja Vamos Toma con el mismo que empecé en el anterior Quien esta fumando concha de su madre Dale concha de su madre Dale concha de su madre Quien esta fumando Te va a dar unos puñetes pe hueon Quien entró un mormon hueon ¿Lo elegiste? ¿O no elegiste a nadie? No, ahora lo elegiste El mormon me hizo pico No! Van a echar un curia o no elijo ahí No hueon Concha de su madre Cuidado Ah tu elegiste al mormon al final? No hueon No hueon No hueon Toma culiao Ven po Chucha de su madre Oh Te pegue pero no Uy Ase culiao hay que echar No hueon No hueon No hueon No hueon Le dijimos las cores y le dimos poderes sexuales al culiao Mira como aprieto el cuadrado No hueon De mago concha de su madre hueon Gangrel hueon Ahí esta Pero hueon Pon la chucha hueon Tanto lo roto gangrel hueon Gangrena Juan Le dije a Farook Estaba ahí justo Estaba 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 En serio tu lo veas Si me agarra por yo Dismarenco y gangreo me lo paso por el Rikichi Se tiró, oh lo echaste cagando Rikichi conchetumare Mira como me pego en el culo No Mira como me pego en el culo No Rikichi Ahora si Vivo Puede ser que no edite pa lo La cague o Otro mormon No acuerdo Puede ser Funciona como una bocina O en la música de entrar Con el culote de Rikichi Papá Puede ser Puta si puse la hueá que carga lento el especial O sea no lo edite Esta normal Y normal quiere decir Elegiste Steven Richard Es que elegir antes Y después de Oh Rikichi Oh me lo dejaste Tu madre Oye Huevón Lía a pegar justo con Rikichi Esta buena esa hueá hueá La compré en el almacén de aquí al frente Me pegué un culazo Hueón el otro de los 3D hueá Nooo lo eché cagando me pegué Uy 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 Ray Dudley perdido Tendríamos los dos ahí Jajaja ¿Quién viene? Otro más hueón Oye pero este era el padrino Con color y con prostituta De verdad El padrino Y ahora el culiado viene como los otros hueones Como el Steven Richard y todo esa hueón Pero Hueón el big boss man entero roto hueón Ten cuidado con ese hueón Oye con Rikichi lo estoy echando a todo hueón Y que con esa hueá Con esa hueá lo he hecho cagando hueón Pum Es para acá Con Kane también tenía esa técnica hueón Está terrible buena para esta hueón Ah pero aquí estoy de la chucha No avanza Mira con... Nooo No hueí Quiero jugar un poco hueón No creo que llegue Pero lo intenté pegarle hueón Tírate con este hueón Dilo Brown Ah no estás? Te chocas Oh que hueá Está interligitado hueón Oh Rikichi Ah con chatumare hueón Vos me están sacando la chucha hueón Vos me están sacando la chucha hueón Vos me van el 28 otra vez hueón Ya me voy a apretarlo entonces Chetumare Ahora si es Tilo Brown Toma culiado hueón Le tiro al BigBossman Le tiro al BigBossman para allá Hijo BigBossman Culeado No sé por qué te está apuntando a ti Si yo estaba peleando recién con el BigBossman Oh con chatumare No hueón Nooo Iba a echar al BigBossman Vamos dentro No hueón No hueón Culeado Me mandó la chucha hueón Ya Cago Cago BigBossman Si Cago BigBossman hueón Toma chico Culeado Oh Ahora yo lo he hecho de ahí Cabe hueón Y ahora nos podemos perder hueón Porque el voto a este Uy cual chucha Ah verdad Hueón por ver la huea mala hueón Es como el bala yo El hueón que andaba con Kane Cuidado con Chetumare No no aprieta aprieta Nada más que te ha firmado y yo le estoy pegando hueón Yo fui, yo fui, yo fui Nooo Concha Nooo perro Saturno El anterior estaba entero roto perro Saturno hueón Me da miedo que se maten entre ellos hueón Toma viejo culeado Mátense entre ustedes hueón Nooo perro Saturno culeado Mátense hueón Eso Volver Échelo cagando Aaaaah Yo mantengo la distancia y que se maten esos culeados hueón Es que si me atacan no me puedo mover hueón Es que si me atacan no me puedo mover hueón Es que si me atacan no me puedo mover hueón Uhhh conchetumare uno contra uno Vamos Es conchetumadre No sé cómo sacarlo hueón Verdad hueón te quiero tirarlo al piso Ahí está Nooo Ahora Conchetumare Gané pe hueón Nooo Estaba celebrando ya Ahora No Se paró un tiro hueón Ahí está A ver de que está en los pies o no Aaaaah conchetumadre hueón Pum El especial o no Pero hueón Aaaaaah Nooo Chatumar Que the mare hueón Mira la cagada de hueón que ganó Jajajaja Ahhh por ver Pos hueón Cuando quedo en las cuerdas yo pensé que iba a ser el especial riquicho Para tirarle el culazo ahí en la cara hueón Aprete todo el rato el L1 conche mi mare hueón Jejaja Estaba cagando Puta que desastre hueón No puede ser No puede ser Después me acordé que parece que puedes crear un Hubiéramos creado un luchador Después me he creado unos luchadores Para que juguemos un Royal Rumble con luchadores creados Vamos a crear la cobra Ay que triste La cobra con el budito rey en la pelea Oh verdad Y después al loco Rene El leñador El torneo de cel lo hacemos aquí realidad Oh que tristeza Estuve a punto Me despido triste De este capítulo Me despido triste de este Royal Rumble Puta la we Ahí ganaron puro weón El Snowy Paul Bear Que horrible Hasta aquí dejamos el recién hábil y voy a decir perdón El Smackdown Smackdown 2 weón Juegazo weón Ahí voy a darme la paja de desbloquear más jugadores para que esté Más jugadores, más luchadores para que esté Stone Cold Para que esté Stone Cold Así que O podría jugar al modo historia grabado No sé No sé qué tan entretenido será Así que Por último lo desbloqueo Así que eso Cuídense el hoyo Y nos vemos para la otra Para otro Royal Rumble ¡Gracias por ver el video!